Esto de la Navidad, que llevamos el horario, pero fatal. Bueno, es Navidad todo el año, ¿eh? Sí, sí, pero ahora un poco más. Sí, pero bueno, yo creo que en 10 minutos nos va a dar tiempo a hacer un repaso, ¿verdad? Hombre, además Isabela Muñoz, que lo sabe todo. Isabela, bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué hay? Bueno, Isabela, que es la redactora jefe de cocina y de decoración y viajes de Telva, pero hoy vamos a hablar de la cena de Navidad. Porque hay cambios también en las cenas, como en todo hay modas. Sí, hay modas. Hay modas y sobre todo hay costumbres. Y ahora mismo lo que pasa es que la gente tiene muy poca ayuda, entonces tiende a simplificar la cena de Navidad, de Nochebuena, vamos. Y entonces se buscan platos que se puedan hacer con mucha antelación, que no tengan que estar recién hechos o muy calientes en el momento, y recetas súper sencillas. Y además que también se puede hacer una cena más tipo, digamos, de sirvo a susto mismo, ¿no? Es decir, que no necesariamente, claro, es que si hay familias, claro, como hay ahora tan pocos niños, pero aún así, como la gente vive tantos años, porque ahora que no, de pronto hay 13 personas en una casa, y como haces una comida de las de antes con 13 cubiertos, más dos o tres niños y una adjunta para el tacataca, o sea, es que no puede ser, es que no hay manera humana de hacer eso. Y además antes había como tres o cuatro platos que eran habituales, ejemplo, la lombarda, la escarola, el cordero, incluso el solomillo, pero es el jamón y el queso de la cesta que se sacaba. Y ahora, sin embargo, ¿por qué no se ha dado por probar absolutamente todo tipo de variedades de cosas y de ponerlas todas en la mesa? Porque no acotamos, ¿no? Al final es un bufé libre enorme y la señora o la persona o el señor que lo hace está todo el día trabajando. A ver, yo creo que depende. Por ejemplo, si haces muchos platos de picoteo, al final es agotador, porque tienes que hacer muchas cosas distintas. Nada que ver con poner el típico consomé maravilloso que ya lleva servido, y el pavo, y un postre, que eso es muy sencillo. Pero luego hay muchas formas de hacer con antelación, que es hacer vasitos de... Por ejemplo, yo traigo una receta de una mousse de queso de cava y caramel de aceitunas, que es súper fácil de hacer y quedas como... A ver, a ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Tomamos nota? Vamos a tomar nota. A ver, porque eso suena muy bien. Suena fenomenal. Tú lo dices y quedas como una reina, pero en realidad es súper fácil de hacer. Entonces tienes por un lado tomates secos, que los pones a macerar 24 horas en un aceite con hierbas, pues que puede ser cebollino fresco picado, perejil fresco picado, albahaca. Tú lo pones a macerar y te olvidas. Por otro lado tienes aceitunas negras, sin hueso, por supuesto, en una lata, que lo que tienes que hacer es secarlas mucho y en el microondas las pones a una potencia media, un buen rato, como 10 minutos, para que se queden secas y luego se puedan hacer polvo. Eso por otro lado. Y por otro lado tienes un queso de cabra fresco de 200 gramos más o menos, le quitas la corteza, lo mezclas con un decilitro y medio de nata y mezclas la crema de queso con esto. ¿Lo tienes que batir o solamente mezclarlo? Mezclarlo, pero a esto también le añades dos claras de huevo a punto de nieve. Claro, para que se haga más. Para eso está el marido, para el tas, 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 tas. Seré máquinas buenísimas que te dejan las claras. Sí, pero a mí me gustaba hacerlo mucho, porque además a mí me encanta eso. Yo es que no tengo paciencia. Cuando sale, oye, es que cuando sale me parece un milagro. Es cierto, sobre todo cuando das la vuelta al cuenco y no te cae. No, pero es que eso es... Tas, 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 tas. Y una vez mezclado, ¿qué hacemos con esas aceitunas? Hay que mezclar las claras a punto de nieve, hay que mezclarlas con movimientos muy envolventes para que no se bajen. Entonces, rellenas los vasitos que has elegido con la mousse y lo cubres con los tomates secos y escurridos, o sea, espolvoreados, ¿vale? Y terminas espolvoreando las aceitunas secas. Un truco es añadir una hoja de gelatina a la mousse para que no se baje, se quede muy compacta. Entonces ya queda como muy gozoso porque haces así y te queda como la marca de la cuchara. ¿Y dónde pones la hoja de gelatina encima? No, 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 en la mezcla. En la mezcla. Ah, vale, para que trabe un poco, ¿no? Como si fuera una maicena, digamos. La deshaces en la nata. Lo mezclas antes de poner el vasito, lo mezclas todo y lo... Bueno, con esto ya la cuñada humillada, la suegra admirada. Mira tú, pues fíjate, oye, pues no está nada mal, hay que reconocer. Cuando dicen hay que reconocer, es que has triunfado. Y le das el gustazo de criticarte un poco, pero no tanto. No, no, es que no puedes, que esa noche no puedes. Otra receta que sea especial. Otra receta también, pues para poner como de aperitivo, es la clásica crema, que la vas a poner en chupitos también, que es una crema de espárragos facilísima de hacer, que es con una lata grande de espárragos blancos. Pero bueno, primero fríes cebolla, que es la típica base de una crema de verduras, ¿no? La rehogas un poco de aceite hasta que está transparente. Luego la lata de espárragos los escurres, los troceas y los añades. Añades una cucharada de harina, lo rehogas un rato, y así hasta que quede como un poco trabadillo. Y luego añades un litro de caldo de ave, ¿vale? Lo trituras todo. Te vale el clásico Tetrabrick de estos que te venden también, ¿no? Perfecto, perfecto. Porque además son buenos ahora. Yo creo que sí, que son buenos. No sé lo que diera un nutricionista después de leer la composición, pero a mí me parece que está muy bueno. Están reconociendo que ahora tienen un nivel de calidad que evidentemente antes no tenían, pero ahora sí. Sí, a mí me parece que están muy buenos. Y entonces, simplemente eso, lo puedes servir en chupitos, lo acompañas, un truco para acompañar, lo que está muy bien es freír, como si dijéramos, una punta de espárragos verdes y lo puedes... De adorno. De adorno. Y luego regarlo con un poquito de aceite de oliva virgen extra, como una gota o dos, que queda como muy... Muy bien. También. O sea, otra humillación para esa recuñada, segunda boda, tal, recores. Vale, dos cremas. ¿Nos queda el plato principal? Pues sí, bueno, el plato principal es un salmón con verduras y orégano, que es muy sencillo de hacer, que son pues para seis personas y lo hemos de salmón. Le quitas la piel, lo pasas a una bandeja de horno, con papel antiadherente lo salpimentas y lo cubres con hojas de orégano. Y lo asas diez minutos a doscientos grados centígrados. Y ya está. Solamente diez minutos. Solo, solamente. Es que el salmón se hace volando. Sí. Bueno, incluso si quieres, lo puedes hacer echándole un poco de salsa de soja por encima y zumo de limón. O de naranja también. Y zumo de limón está buenísimo. Es que se hace en un minuto y está buenísimo. Luego, aparte, haces unas verduras, pues, unas verduras que las puedes cortar, incluso ya semilletas al vapor, las rehogas un poco, todas juntas, que van a acompañar luego al salmón. Y luego la salsa, es una salsa sencillísima, que haces con nata, con queso cremoso y con orégano. Y unos tomates cherry. Todo eso lo calientas. Sí que los tomates cherry, por supuesto, los troceas un poquito para que suelten el jugo y sirves el salmón con la verdura y con la salsa. Isabela, cuando vas de invitado, ¿qué es correcto llevar a una casa? Hay que llevar algo. Hay que eso. Antes no era tanta costumbre. Lo de las flores, Carlos Pérez Jiménez siempre dice que nunca se llevan en la mano, que se envían por mensajero. Entonces, que llegar allí con un ramo es de muy mal gusto. Yo no lo sé. Sí, se dice que no se ve en la mano. Lo ideal, también dicen, es mandarlas el día después. Porque, claro, cuando tú das la cena, tú decoras tu casa, por tus flores. Y no estás para... Sí, para cortar tallos. Y no sabes dónde ponerlas. Sí, y ya tienes tus flores organizadas. En cambio, al día siguiente o a los dos días que ya están un poco chuchurrías las de la fiesta, te hace muchísima ilusión recibir. Y además, muchas gracias, fue una noche inolvidable y tal, y las florecitas. ¿Vino hay que llevar, por ejemplo? ¿Qué es incorrecto llevar o qué es lo correcto? Hombre, yo creo que correcto es llevar cualquier cosa, porque siempre te hace ilusión que te lleven algo. Y vino, pues sí, se suelen llevar dos botellas iguales. Claro. Y el anfitrión puede o bien abrir las dos botellas, o decir, las guardo para otro día, porque ya tiene las ollas abiertas, ¿sabes? Entonces, pues también es un poco... Es que eso iba a decir, el problema cuando hay más de cuatro, es que las dos botellas normalmente ya las tienes. Sí. Las tienes preparadas para la comida. Sí. Y mientras que el que viene no sabe qué va a haber de comer y, por lo tanto, el vino adecuado tampoco lo puede saber. Claro. Es un poco jugar un poco al tuntún, ¿no? Sí. Salvo que tengas, no sé, dos botellas muy buenas, que siempre estarán bien, ¿no? Sí. Bueno, también es excusa para tener que volver a esa casa, ¿no? De alguna forma, te dejan abierta la puerta que otro día vengas a disfrutar. ¿Tienes preparado algún postre? A ver, ¿un postre que hay que tirar de roscones, mantecados, polvorones, mazapanes? Bueno, hombre, eso es lo suyo. Eso siempre tiene que haberlo en una casa, ¿no? La bandejita del pecado. Sí, pero prepara... Bueno, hay dos postres con el turrón como protagonista. Uno es súper fácil, que es como una paulova, pero de turrón. Entonces, compras planchas de merengue, pues compras las pequeñas o grandes, según como lo quieras presentar, y lo rellenas. Bueno, tienes preparada cuatro claras que pones a punto de nieve, con 100 gramos de azúcar, haces una especie de merengue, y una tableta de turrón blando y dos decilitros y medio de nata. Entonces... ¿Tableta de turrón blando vas a...? Gijona. Gijona. Gijona, sí. Entonces, el turrón lo troceas muy picado, sin que sea una pasta, montas la nata, la mezclas con el turrón, y rellenas los discos de merengue que previamente has comprado, porque es muy fácil hacer el merengue, muy fácil, pero tienes que hacerlo el día anterior, entonces ya es un poco complicado. Ah, es un río. Y te queda genial. Otra opción es hacer un biscuit de turrón, que esto ya es demasiado fácil. A ver. Que es con 5 huevos, 100 gramos de azúcar y 250 mililitros de nata. Coges las claras, las montas a punto de nieve con la mitad del azúcar, es decir, con 50 gramos. Las yemas las montas por otro lado también con los otros 50 gramos de azúcar. O sea, todo esto lo mezclas, le añades los 250 mililitros de nata y una tableta de gijona, de turrón. El turrón tiene que notarse, o sea, que tú vayas comiendo y se vaya tropezando tu paladar con un toque crocante. Claro, hombre, si lo bueno de gijona es... Y ya está. Lo metes en la nevera para que te quede como un poco cremoso, o bien lo puedes meter en el congelador para que te quede como un biscuit y sacarlo pues como media hora antes de la cena, una cosa así. Y esto es que es chupao, chupao, facilísimo, y está buenísimo. Oye, es que es lo que tiene Telva. Y no es demasiado caro ninguno de los platos en los que nos has hablado, porque el salmón siempre puede ser salvaje, pero... Además, como siempre, Telva, con un buen gusto, una distinción. Muchas gracias. Sin churretes, ¿verdad? Sin todo eso que me pasa a mí. Una cosa son recetas de la Escuela de Cocina Telva, que están probadas y... Bueno, y esas no te las lleves que yo me las llevo a casa, porque sobre todo el póster de turrón, ese me encanta. Tú eres muy turronero, ¿es verdad? Yo se llamar de Gijona. Sí. Yo prefiero los bombones de la bandeja. De niños solo me gustaban los de chocolate y tal, pero ya de mayor, como uno va tomando un poco de cabeza y sensatez, vas y tal. Y el sabor de la Navidad es el turrón de Gijona. Sí. ¿Es que es así? Sí, es verdad. La verdad es que sí. Pues, Isabel, a Feliz Navidad a la familia Telva. Igualmente. Y a todos los amigos y amiguísimas, amicísimas de Telva. Muchísimas gracias. Muy bien. Para todo esto, dibecol, fuerte, que no falte, dos al día, para el colesterol. Cuando uno se va a dormir, se lava los dientes y dos pastillas de estas de dibecol, plop, con un vasito de agua. El mundo natural. Sueñas con los angelitos o lo que sea, oye, y hace su tarea por la noche. Totalmente. Después de tres meses, el colesterol ha muerto. Quiero decir, ha desaparecido el colesterol malo. El malo. El malo. Es la mañana.